Nuestro cariño El cielo nos ha olvidado Ya no tenemos paz De triste decepción Debemos terminar con este amor Para que continuarlo Lo sabemos perdido Para evitar enojos Es mejor el olvido Por eso es que quisiera Dejarte libremente Aunque te recordara Llorando diariamente Ya no tenemos paz De triste decepción Debemos Debemos Quisiera Dejarte libremente Aunque te recordara Llorando diariamente Porque te recordara Así fue No podemos Hay menos costosas G B en